Buenos días, amigos de la literatura. Hoy os voy a hablar de mi última novela. La princesa Anuiti Matua, ambientada en la isla de Pascua, España, Chile, América, varios sitios. Porque esta es una novela de aventura. Para alejarnos un poco de esta pandemia y estos tiempos que vivimos ahora, porque la novela está ambientada entre 1972 y 1983. Así me quito el teléfono móvil. Los medios de comunicación no son como ahora y ya me quito mucho problema. Y me recreo, me recreo en la aventura. Porque el libro tiene 278 páginas. También tiene ilustraciones de la isla de Pascua y dos cuadros que yo le hice para ambientar. Los cuadros os los voy a enseñar ahora porque los tengo aquí en mi cuarto. He pintado dos cuadros para ilustrar la novela La princesa Anuiti Matua, que es esta. Como veis el nombre, lleva el nombre Anuiti Matua y la he pintado yo. Ramón Palmeral, que es mi nombre de pintor. A mí me gusta mucho el estilo de Gauguin. Y claro, ambientado en Tahití, en el Pacífico, su cuadro, pues viene muy bien para mi cuadro. Aquí le he puesto una buena pecera, su tatuaje. Y abajo, Nani Matua, que es la hermana, la hermana de la protagonista. Lamón Palmeral, un servidor. Pintor también, ilustrador de libros. Y aquí el Moai. Tengo estos dos cuadros en mi habitación, que me sirven de inspiración para mi novela. La novela es de un cocinero español que se exilia por circunstancias, se exilia voluntariamente por circunstancias que no puedo revelar. Porque si no, me cargo la novela. La novela, hay que racionalizar la información. Como decía Juan Benet, cuéntale lo que a ti le interese, en el momento que interese. Esa es una de las premisas que tengo yo para escribir novelas. La información racionalizada y controlada. La Isla de Pascua es para mí una evasión. Desde que era joven, yo ya leí La Contiqui, de Torge, que fue una expedición suicida en el tiempo. Comparable a lo de Colón, en el 47. En 1947. Después se han hecho películas y yo he leído mucho de La Isla de Pascua. Porque hay que documentarse. Aquí en esta novela, no solamente es una historia de amor entre el cocinero y una Rapa Nui, con la confrontación cultural que se deriva. Sino que es también la historia de la Isla de Pascua. La tragedia humana que hubo allí. De los conquistadores y peruanos, los españoles también estuvieron allí. Aunque la descubrieron unos holandeses. Yo... No la puedo promocionar ahora. La tengo en internet, la he publicado en internet. Como podéis ver abajo. ¿Qué es la novela de Amazon? Voy a hacer un enlace en ebook e impresa. Un precio muy económico, a 7 euros. Y el ebook a 3 euros por ahí. Porque son los precios que impone Amazon. Una novela de esta, pues si la editas, por lo menos los 20 euros te sale. Porque los editoriales lo que quieren son tochos, novelas gordas, para poder ellos amortizar la inversión que hacen. Tienen personal, tienen publicidad, tienen imprenta... En fin, lo veo lógico y normal. Bueno... Durante el confinamiento yo ya le apreté un poco a la novela porque yo ya llevaba... Esta novela me ha costado casi dos años. Porque la documentación, leer de libros, leer libros... A Francis... A Cierre, a otros, a Caterine, a Tom Hegel, a... Y claro, la cuestión es que hay que evadirse en estos tiempos de pandemia que estamos tan agobiados y... Que no... Que no sé... De esto... Os digo una cosa, eh... El virus... El coronavirus... Ha llegado para quedarse, eh... No es que nos cuenten una película... Es que cuando se vaya, que se va... No se va a ir... Es como el de la gripe... Como el de la viruela... Como el de la tuberculosis... Están aquí... Ahora... Yo pienso... Que lo que tenemos... Que hacer... Es... Adaptarnos... Al virus... Aprender... Si es la vacuna... O si es lo que sea... Tenemos que adaptarnos... Al virus... El virus no se va a ir... El virus está ahí... Ahora... Que nosotros tenemos que ser... Concientes... De que eso... Se va a caer... Entonces... Una novela... Podríamos decir... Que la novela es... Antivirus... Un antivirus... Para... En 1980... 1972... Yo mando... Al protagonista... A Londres... A Isla de Pascua... A 13.000 kilómetros... Y se busca allí la vida... Porque es un tío... Español... Valiente... Fuerte... O sea... Y joven... Si lo... Si tiene 24 años... Cuando se va... Y después... Veremos a ver... Lo que pasa... La novela... Tiene que tener... Eso... Su intriga... Su... La verdad... Y... La verdad no existe en novela... Es la verosimilitud... Tú tienes que contar la cosa... Para que parezca verdad... No tiene que ser verdad... Sino... Que parezca... Verdad... Ahí donde está... Yo... Sigo también... A Melville... El de Moby Dick... Taipei... He leído... Todo... Un montón de novelas... Y de historia... Y me he leído... Un montón de artículos... Porque me gusta... Del Imperio Español... En el Pacífico... Tuvimos el Galeón de Manila... Que iba... De Manila... En Filipinas... A Acapulco... En el siglo XVI... Hasta... 1815... Que ya... Se independizaron... México... La historia... Ahí... La historia del Imperio Español... Hay que saber... Para que esta novela... Sabe para adelante... Tengo que saber... Del Pacífico... Del... Del... Arcipiélago... Del Arcipiélago... De Juan Fernández... De... De México... O sea... La documentación... De esta novela... Me ha llevado mucho tiempo... Pero en fin... No quiero cansaros más... Otro día... Hablaré más...